Sin duda, reto por una sonrisa en este 2019 ha movido el corazón y las fibras de cientos de tulueños, buscando la meta de 2.000 regalos. Hoy les vamos a contar las anécdotas y cómo nos fue recorriendo cada uno de estos retos. El primero, la líder fue Valeria Herrera, la cual visitó la unidad de pediatría del Hospital Tomás Uribe Uribe, disfrazada como payasos. Fue un equipo que sin duda llevó mucha alegría. La experiencia en el hospital fue una experiencia muy gratificante. Se siente cuando la sonrisa de esas criaturas que están viviendo una etapa de su vida como un poco difícil, que nosotros no estamos en ella y podemos aportar hacia ella, al sacarle una pequeña sonrisa, así sea un momento de felicidad en su vida, es algo muy gratificante. Se siente un... es un buen sentimiento que se siente. Es una experiencia que literalmente llena el alma, es algo que no puede describirse con palabras, es un sentimiento muy agradable, es un sentimiento que no tiene descripción. Mi experiencia en el Hospital Tomás Uribe fue gratificante, porque estuvimos visitando a todos los niños de pediatría y el recibimiento que tuvimos de parte de ellos y de sus padres fue muy generosa. El grupo de reto por una sonrisa logró entretener y sobre todo regalarle a sus niños una tarde que sin duda alguna quedó marcada para ellos al igual que para todos nosotros. Fue muy gratificante llegar al hospital, a la unidad de pediatría, a ver los niños, pues muchos de ellos enfermos, pero realmente al llegar disfrazados, llegar con toda la actitud, con los detalles, pues fue una experiencia súper bonita. La verdad es que los niños recargan de energía y agradecen el más mínimo detalle y la verdad fue una experiencia maravillosa. Logramos generar en los niños que visitamos una experiencia agradable, les sacamos muchas sonrisas, compartimos una tarde muy agradable. La verdad es que era uno de los más esperados y logramos nuestro objetivo principal, que era compartir con los niños que en ese momento estaban pasando por un momento de enfermedad. Se sintió mucha alegría, se sintió muy agradable y muy motivadora la experiencia para todos. La satisfacción que genera el hecho de verle la sonrisa a un niño es algo que no se puede explicar, realmente es muy agradable, muy agradable porque siente uno que de verdad está aportando a la vida de alguien. Pues realmente desde que fui invitado a participar en el reto por una sonrisa, pues había una expectativa muy grande y cuando iniciamos para generar la expectativa de la actividad, pues primero fueron risas y bromas y bueno y la chanza del huevo, la cebolla, pero ya ahora cuando iniciamos ya profundidad a realizar las acciones sociales, créeme que realmente me siento orgullosa de ser parte de este proceso, principalmente por la labor tan bonita que se está realizando. Para mí fue algo gratificante, realmente nosotros no regalamos una sonrisa, ellos nos recargaron a nosotros. Poder cantar, compartir una canción con una niña, bailamos, cantamos, jugamos, pero especialmente ese momento en que compartí una canción con ella. Bueno, algunos sonreían, otros no sabían qué hacer, quedaban como, ¿qué está pasando? Dependiendo la edad, ¿no? Pero muy felices, la verdad, la pasaron súper bien, pero más que el regalo, fue el momento que pudimos darle. Creo que fue lo más valioso la experiencia que vivimos con ella. ¡Sonríe para allá, miralo! ¡Eso! Es una oportunidad muy bonita de llevar la alegría, sonrisas a los niños, porque muchos de ellos y principalmente las poblaciones vulnerables o de escasos recursos, encuentran una carencia de detalles y eso indiscutiblemente va ligado al afecto, y qué mejor oportunidad que unos jóvenes llegando a compartir parte de lo que tenemos y de lo que estamos construyendo para poder transformar o llevar una alegría y que los niños puedan crecer con algo diferente y que tengan un buen recuerdo de su niñez. Es la primera vez que hago parte de un clavón y estoy segura que no será la última. Fue una experiencia súper linda, porque ustedes no se alcanzan a imaginar lo que estos niños me transmitieron ese día. Salí súper recargada, feliz y orgullosa de esta linda labor. Gracias y mil gracias al Hospital Tomas Uribe por habernos permitido vivir este momento tan lindo. En mis creencias está que las enfermedades nacen es por problemas emocionales, entonces si llegas a alegrar la vida a alguien muy seguramente se va a sonar más rápido. Al final las caras de nosotros, o sea, fuimos por las sonrisas de ellos, pero nos trajimos sonrisas en los rostros nuestros. Creo que construimos más al hacer estas obras que dando solo un momento de risa y entretenimiento. Realmente es más gratificante para el grupo y todo el equipo que estamos trabajando en Reto por una Sonrisa. Y para el pueblo, para la gente, creo que es más gratificante ver que estamos haciendo algo lindo por la sociedad, por nuestra gente.